Mar Murphy, director general de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas y Oficina de Visitantes y Convenciones OBC Riviera Nayarit, informó que están trabajando en los protocolos concientización y organización para reabrir sus servicios turísticos a mediados de junio. Estamos en pláticas con precisamente secretarias de salud del estado sobre este tema y la secretaria de turismo porque queremos fijar ya unos protocolos, lo que llamamos protocolos únicos de base para nuestro gremio, tanto restaurantero, lo que son gremios turísticos, restaurantero, de hotel, de actividades, entre otros. Y así la idea es que el mismo gobierno del estado podría hacer un decreto de esos protocolos base que tienen que adquirirse ciertas empresas como mínimos para poder reabrir. Obviamente la fecha para reabrir, nosotros estamos buscando con el gobierno del estado que sea la brevedad. Creo que la fecha mínima que nos están indicando sería a la mitad de junio. Advirtió, esto se podría concretar siempre y cuando se cumplan las condiciones de esos protocolos mínimos. Entendemos que el gobierno federal ha dado cierta autonomía a los estados para definir fechas de reapertura, Miguel. Sin embargo, la federación sí está diciendo que las empresas, no importa la fecha que el estado está dando para reabrir. Las empresas en distintos gremios, si tienen que entrar en una plataforma del INSS, registrarse y hacer, rellenar un formato de autoevaluación y subir su protocolo para que INSS tenga precisamente estos en su plataforma y dar validez a esos protocolos. Y una vez que le das validez, entonces ya tú puedes reabrir. ¿Cuándo reabrir? Pues en base a la fecha que te da el estado. Por lo que puntualizó, pretenden previamente a subirlo a la plataforma, el protocolo sea autorizado por el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social para evitar discrepancias y tener certeza en la reapertura. Con imágenes de Carlos Castillo. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.